Un total de 2.289 personas han asistido a las juntas preparatorias de Caja Rural de Soria en las asambleas realizadas por la provincia. La más multitudinaria fue la de Soria, con más de 700 personas. Después de casi dos semanas visitando los principales pueblos para dar a conocer los resultados de la Caja correspondientes al ejercicio 2011 y las distintas actividades de las fundaciones, se procedió a la elección de delegados que asistirán a la Asamblea General que se celebrará en Soria en el Aula Magna Tirso de Molina. Un total de 231 delegados serán los encargados de representar a las comarcas en dicho acto. Para Caja Rural de Soria, el poder celebrar estos eventos y desplazarse por los distintos pueblos es un ejercicio de cercanía y transparencia que se ve respaldado por los más de 24.000 socios que tiene Caja Rural como cooperativa de crédito.